Girasol en la piel Donde veo un nuevo amanecer Tanto tiempo te esperé Se acercó en mi oscuridad Deslizó su aguja Me besó Donde veo un nuevo amanecer Se acercó en mi oscuridad Luna blanca como el sol Ilumina y quema Canela El hogar es donde está Mi corazón Cada nuevo amanecer Mi corazón En su cielo El hogar es donde está El hogar es donde está Ooooooo Ooooo 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 Oh Oh